Finalmente ha llegado el día en el que Konami decidió que debería meter a uno de mis arquetipos favoritos, al Duelinx, y eso me hace muy feliz porque, porque el sombrañeca me encanta. Aquí está, miren, me poste a tus pies, mujer gigante de hierro, mi vieja wey, a ver, si le faltan cartas al Shadow, pero yo creo que para empezar y para que no se pase de Riata, está bien, lo más importante es que Winda y el Shadow Fusion están en habilidad, así que no las vamos a tener para abusar y spamear, sin embargo el Shadow Fusion te va a poner a 3 la skill, así que como ni siquiera va a tener, hasta es beneficio porque no vas a tener que buscarla en la caja, ¿no? Lo malo, por así decirlo, es que pues son estos decks que no puedes llevar a 40 exacto porque te pone las 3, así que se juega a 43, y Winda yo creo que está muy bien que sea solamente una, y a final de cuentas no te robes espacio en Extradec, sobre si se va a poder combinar con, ¿cómo se llama? Con Invocate, que era una de las variantes más populares en tiempos más o menos recientes en TCG, y Master Deal es, yo creo que no, a menos que encuentren como, porque el Extradec está apretado como las nalgas de la Mujer de Hierro, así que no creo con 8 espacios, y es que puedes llevar, es que se jugaba con Invocate porque estaba Mecaba, bueno, está Mecaba, entonces, la verdad es que es una de las razones principales, el realmente el convocar a las otras fusiones Invocate, era como por, en las situaciones en las que ya habías usado a tus dos, Mecaba, o porque no tenías otra opción, así que, no lo sé, vamos a ver cartas que serán lanzadas, tenemos a el Shadow Construct, es una excelente carta, si bien Winda es la Flood Beat, que de hecho está aquí atrás, mirenla, que bonita, el Shadow Construct te puede servir tanto para burlarte monos muy fuertes que no puedas, sin seleccionar, sin batalla, bueno, con batalla, pero sin cálculo de daño, o para reciclar, muchas veces se utiliza como puente, y la cosa que tienen los Shadow es que son de varios atributos, y las fusiones se fusionan con diferentes atributos, ¿no? Aparte de todo, el Shadow Fusion, la mágica de fusión, es un poquito como la de la Luna Light, que te deja utilizar los materiales desde el deck, no voy a hablar a, pues como que a fondo de todo el arquetipo y de todos los que vienen, solo que yo creo que Shadow sí va a estar fuerte, y recomendaría ir a por dos copias de Construct, el Sombrañeca Constructo, estaba viendo y solamente hay una SR y una UR Shadow, así que va a ser relativamente barato, de hecho, los decks que vienen aquí, creo que el más caro de armar va a ser el Machina y el RA, porque lleva dos URs el RA y el Machina, pues, vas a tener que llevarte la deployment a tres, y pues, nos vino ya la reimpresión al fin de IDP, así que, pues, ya para el pueblo, después de un año, ¿eh? Se tardaron el año entero en, en este, en darla para el pueblo, yo tengo una, miren, aquí dice, y este, pues, finalmente, a dos copias mínimo, si quieres venir por una porque, pues, no le quieres tirar muchas gemas y lo que sea, lo entiendo, ¿no? Pero si tienes el como, a dos copias, y puede que salgas hasta con Shadow o con, este, con soporte para otros arquetipos, ¿eh? porque, hablando de mi vieja, güey, viene la otra, ¡ay, no! Esta no es, bueno, es que hay tres, y no vino esa, está, esta que es la más chiquita, bueno, es que es la misma, la Yukiona, ¿no? Esta que es la más chiquita, luego esta, y la que me gusta es la otra, Link, la cuatro, pero, es bueno, este, pues, vinieron casi dos, falta un poquito más, vamos a ver, eh, tenemos el huevo de RA, el, la esfera de RA, se convoca del lado del campo tuyo, del oponente, sacrificando tres monstruos, es una Normal Summon, es para borrarle el, eh, los monstruos, es un Kaijusote, un Lavagolemsote, la cosa es que aquí no va a ser tan sencillo, porque, si hay decks que te dejan tres, tres monos, pero lo más normal es uno o dos, uno o dos, y listo, ¿no? Por lo cual yo creo que hasta rentaría más un Lavagolem, porque como es normal, el Lavagolem te quita el Normal Summon, no que sea especial, y esta es, sí o sí, este, Normal Summon, ¿no? Eh, luego el otro, el Fénix Inmortal, todo esto es para jugar el arquetipo de RA, el RA ya lo tenemos gratis, eh, creo que hay dos copias, el del Aniversario, bueno, el que tiene el, el arte especial y el normalito, ¿no? Imaginaría que nos fueran a dar una tercera, tal vez, no lo sé, pero yo creo que con dos se puede jugar el deck, y pues estas cosas iban a tres, ¿no? Con Demand Witch, por lo que dice ahí, va a estar limitada a tres, y es que, sí, sí, está buena, porque busca cartas Forbidden del juego rápido, como, eh, la lanza prohibida, o la, este, la, ¿cómo se llama esta? El, la copa, el chalice, y el vestido que nadie usa, ¿verdad? Aparte de todo, se puede sacrificar para como crear especialmente el monstruo Fairy desde el deck, excepto ya mismo, entonces, es una gran carta, no ha visto mucho juego últimamente en TSG, porque hay mejores cosas, más veloces, pero a como se juega de un link, sí, sí va a servir, y mucho, eh. Aparte, viven ese tremendo sexo, ilustración. Luego, este tipo, es el iniciador Mayakashi, por fin, en Mayakashi está demasiado apretado también el extra deck, creo que va a haber un skill, se filtró, no sé, para facilitar todo ese desmadre que hay que hacer, ¿no? Aparte, el jugador Mayakashi perdiendo por tiempo, ya lo voy a venir. Y, Magical Mosqueteer Max, este sí se va a necesitar a dos, hasta tres copias, ya que el extra deck del Magical Mosqueteer es prácticamente libre, ¿no? Puedes poner lo que tú quieras, una Toolbox Link o una Toolbox Exis, y el llevar este tipo que realmente sí te beneficia, porque añade las mágicas y trampas y convocas especialmente Mosqueteers, entonces, sí se va a necesitar. Además, suerte, miren qué duro está este arte, Ghost Heart. Así que también darle soporte a tu deck, este Mosqueteers que ya lo tienes, va a estar caro, miren nomás. Machina Deployment es para los Machina, y de hecho viene también el... ¿Ese tipo va a ser ese R? Sí, Citadella va a ser ese R. Machina se combina mucho con otras cartas de Tierra Máquina. Ya tenemos gran parte del Air Machine aquí, están los trenesitos, está esto, en cajas anteriores ya estaba el Gear Frame, el Fortaleza, entonces, poquito a poquito se va armando ese... ese Machina, esa Machina este... ¿Cómo se le dice? El Air Machine, el verdadero. Esto también es del RA, Millionaire Revelation, y tenemos Cosmo Town al fin, al fin. Y va a estar limitado a tres, pero vamos a poder tenerlo, las tres copias. Fácil, porque es SCR, entonces, si tú vienes, por ejemplo, porque ya tienes Cosmo y ya tienes, no sé, Magic the Mosqueteers, o estás buscando Light Dragon Prison, en el camino muy probablemente acabes con los Cosmo Town. Yo lo necesito porque lo tengo completo y ya quiero que por fin funcione, no, pinche deck. O sea, sí, funciona, pero ya quiero la consistencia que te otorga Cosmo Town. Te hace muy ligán. A veces te andas automuniendo, ¿no? Porque hay que pagar 100 por el nivel, pero... Muy bien, muy bien. Muy agradecido con el de arriba de que te hayan agregado Coruscant, que diga Cosmo Town. Yuki-Ona, soporte para Link para los Zombies, igual que aquí. Como les decía, no iba a hablar de todas. Gravity Controller se utiliza en el Shadow Invoker, y apenas veo que el tipo trae un casco a la mitad, yo pensé que era completo y aquí se le ve su cara. Este, bueno, no me había dado cuenta. Realmente es que llevarlo con Invoker no solamente es llevar las funciones Invoker junto con la Shadow, es llevar a Artemis y llevar a este tipo, ¿no? Aunque a lo mejor a Artemis no, porque no hay Mecaba, ¿no? La intención era hacer convocación de Alistair, convertirla en Artemis, y luego activar la invocation para convocar Mecaba con la Artemis y el Alistair, ¿no? Eso no se va a poder, porque no hay Mecaba. Luego de las sombrañecas nos llegó Wendy. Y en las herras hay otras, ¿no? Aquí el Hedgehog. El Esquamata, el Dragón. Creo que falta la Bestia. A ver si, mira, aquí está Hollow. Quietos. No, 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 eso no es. Aquí está Falco. A veces se usa Falco. Hound también se llega a usar en las fusiones. Y es como, ¿eh? Está Wendy, digo que hace algo parecido a la, a la, a la, el Rital Slip. Ese es con viento. Y, ¿qué otras fusiones llegaron, no digas? Que nada más esas. Y, a ver. Ahora también está el, el Iber Swam Link. Sí, nada más llegaron esas dos fusiones. Vaya. Vaya. Ah, no, aquí está otra. Aquí está Gista. Muy bien. Ya me había asustado. Y la Vampire Soccer que era reimpresión de Selection. Mira, también tengo una. Y faltan algunas fusiones. Hay una fusión que es monstruo, este, Sombrañeca más un, más una fusión. Aquí está el Link. Sombrañeca Constructo. Porque la otra es el Sombrañeca Constructo. Esta casi no se usa, pero su efecto no es tan malo, ¿eh? Aquel Iber Swam Link yo creo que a lo mejor sí ve juego. Y, pues, Winda que nos va a llegar en la habilidad, ¿no? También hace falta, eh, si este es Winda, sí. Falta Ariel que destierra monos. Esa sí se usa también. Y, en general, veo, veo bastante fuerte. Este, mira, aquí está otro de los Mayakashi que hacía falta, el once. Este, veo bastante fuerte. Y Gonkan. Sí es cierto, Gonkan. ¿Dónde está la pincha vainilla? Por ahí debe andar. Porque si viene sin vainilla, sí estaría muy bastante XD. Aquí está. Sí, está, está, está potente. Este es un deck muy bueno, ¿eh? En Duel Links, la verdad es que, digo, en Duel Links, el Master Duel gusta mucho, pero es bastante meme, así que no lo armé. Lo he usado en eventos como deck prestado y, bueno, bueno el deck, ¿eh? Pero, pues, no pretendía gastar las URs en un deck que está chido, pero que no puede competir con el meta. Pero acá, acá muy probablemente tenga la suerte de Mayiki, ¿eh? Así que no lo echen en menos, ¿eh? Está muy bueno. Ahora, lo que sí que aquí es que vamos a tener el bundle de Emergency Teleport. Sí, 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 sí. Y sumado a los otros dos bundles que si no lo han abierto, pues bueno, por ahí más sobres, ¿no? Y tal, creo que la otra viene con chips. Hay uno con chips, no me acuerdo. Así que Emergency Teleport se utiliza en Cosmo, ¿no? Va a ser quitarle a Cosmo el One for One e ir por Emergency Teleport. Esta carta está buena. Muy, muy buena. Creo que sigue en uno también en todos lados. Igual que aquí va a llegar a uno. Ah, el chips viene con estos sobrecitos, ¿no? Esto también va a estar bueno. Y lo que les dije, ¿no? La Teleport a uno y a tres. La Condemned Witch, Cosmotown y Machina Citadel. Se va a aplicar el mismo 31 de diciembre que llega a la caja. Así que, atentos, ¿no? Y se avecinan cambios. No veo nada de Rush aquí. Así que no sé. No sé qué está pensando Konami. Tenemos que la campaña del Serkido Universario. Ya se me han anunciado las cosas. Espadas de Rufa Veladora nos van a dar Pismática. Hay un skill para esas espadas que te va a dejar hacer un robo o un Destiny Drop. Va a llegar Serena al portal. Luego, el Reino de los Duelistas a inicios de Enero. Con cartas, el Skrids Brown Magician y el Mimikin Mani Derbog. Que no lo están tan mal. Este busca Kuribo y este no se muere, se incrementa y mata a mono. Que va a venir acompañada de las misiones de la Turga. Luego tenemos aquí que el Tag Duel Tournament es contra el ambiente, contra los PvP, contra los como se llaman los NPCs. Así que, pues bueno. Acá nos van a dar al Titan Farm, que es para Speed. Y Rage of the Beast, que es para Rush. No, ahorita busco qué hacen esas madres. Y llega Mimi en su evento. Sí, nos va a dar una nueva R. Shining City Nights. Y Fashion of Fate. Creo que aún es un campo. A ver. Shining. City. Nights. Ahí se va a volver a cambiar la pinche Ramona. Por andar este. Sí, ya se cambió, ya se enfureció. Ahorita la cambio. Aquí está. Es una carta de hechizos. Shining City Nights. Ajá. Cuando esta carta está boca arriba en el campo. Así es campo. Todos los monstruos de luz en el campo ganan 200. Está bueno para su deck porque todos son de luz. Son Aqualuz. Y la carta de Speed es. Ah, no. Son dos para ir para ella, ¿no? Es Fashion of Fate. Fashion of Fate. Ay, tengo que incluirle Yu-Gi-Oh porque me busco cosas que no tienen nada que ver. Aquí está. Aquí está. Ella es un monstruo. Ah, es doriado pero en versión monstruo. Es efecto. Y cuando tú convocas normalmente. Ah. El requerimiento es que hayas convocado esta carta normalmente este turno. Y no tengas monstruos nivel 7 boca arriba. O un monstruo. Ay, que tengas. Perdón. Que tengas un monstruo nivel 7 boca arriba. Que sea Aqua en el campo. Robas una carta. Y entonces todos los monstruos de nivel 7 o mayor Aqua en el campo ganan 400. Está buena, ¿eh? Aunque ella tenga 1100 está buena la carta para Rush. La verdad le he perdido algo del interés a Rush. Pero el deck de mí me gusta mucho. Así que muy probablemente ahí vuelva. Luego tenemos el Duel Quest a finales de enero. Bueno, ese se hace secundario. Y un nuevo durista legendario. El mejor usuario de dragones. Este tipo es... ¿Cómo se llama? Esael. El de... El de Sexal. No sé si vaya a venir acompañando en una caja porque no dice nada aquí. Pero si es de eso van a ser tres cajas seguidas de Speed. Y pues a Rush que lo muerde un perro. Este tipo utiliza el Tachyon, ¿eh? El Tachyon es un Galaxy. Todos sus decks son cagadas raras, pero utiliza el Tachyon. El Exist. Así que si no viene una caja de Speed, por lo menos tiene que venir. Tal vez su caos en el evento. Y tal vez llegue en un bóndole el otro, el Tachyon. Para que se pueda jugar. Porque pues a lo mejor le pueden dar una caja entera. Es centrada en cosas de Sexal. Pero... ¿Qué onda con Rush? Y va a llegar al portal Alito. Ah. Con la skill esa que tenía. Y los Mission Research. Estas cosas en segundo plano. Y ya. Ahí terminamos con las notificaciones. Si hay más cositas en filtraciones. Pero pues... Habrá que esperar a que llegue el 31. Y entonces... Este todo en el juego, ¿verdad? Así que por ahora... Yo estoy feliz porque ya viene la Shadow Adulance. Y... Este... Pues me voy a hacer desfaltar a la Shadow Construct. Con permiso. Adulance. CC por Antarctica Films Argentina